Bueno, estamos con Alexander Bunga. ¿Qué análisis se puede hacer de este empate? Yo creo que el primer tiempo jugamos bastante bien. Fue muy intenso, tuvimos un par de llegadas. Y después del segundo tiempo como que se cayó un poco, nos relajamos, estuvimos medio indecisos. Pero bueno, pudimos recatar un empate por lo menos y no irnos con los tres puntos acá, en caso. Y en la personal, ¿cómo te venís sintiendo? Sumando minutos en reserva, tuviste la oportunidad de hacer petemporada en primera, en primer contrato, no pudimos hablar y bueno, ahora sumando minutos. Ah, sí, me tocó debutar, gracias a Dios. Después no estuve jugando mucho y bueno, tuve que bajar acá en reserva. Tengo un poco de rendimiento, pero bueno, estoy encontrando ahí un poco de ritmo con lo que bajo, con los minutos debajo. No pudimos hablar del tema de la firma de primer contrato. En un 2023, donde quizás en la primera parte del año, por ahí, te notábamos un poco bajoneado, pero después sobre el cierre tuviste la oportunidad de jugar en reserva. Bueno, ahí estás, primer contrato y todo lo que se vino después. Sí, me acuerdo el partido con Vélez, capaz podía haber la chance ahí de subir antes que termine el año. Me hice expulsada por una falta boluda. Pero bueno, después pude recapacitar todo eso, seguí entrenando y bueno, llegó la oportunidad de firmar el contrato, entrenar con primera y gracias a Dios quedarme ahí con el plantel. Como le preguntaba al Rayo, ¿te lo imaginabas o te tomó por sorpresa también? ¿Y a quién también le diste la primera noticia? Sí, yo estaba ahí en el año, empecé mal, empecé medio bajoneado y todo, así que no me esperaba nada, absolutamente nada de eso. Después fui levantando mi ánimo, empecé a jugar un poco mejor y bueno, estaba esperando que llegue esa oportunidad. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.